Listo. ¿Listo? Listo. Ok. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es José Cuperman, soy el gerente de ventas de Pima para América Latina, España y Portugal. En esta oportunidad queremos presentarles a ustedes el sistema de alarma con verificación visual Pima Wireless, que está nuevo en el mercado. Y espero que esta presentación sea de su total agrado. Si tienen preguntas, las podemos hacer para el final. Les ruego que las anoten y después las vamos contestando. Para los que no conocen todavía Pima, quienes somos nosotros, les voy a contar un poquito. Pima es un desarrollador y fabricante líder de sistemas de alarma contraintrusión que llevamos en el mercado de la seguridad electrónica desde el año 89. O sea que ya tenemos unos 26 años en el mercado. Pima tiene un portafolio muy amplio de sistemas de alarma de alta calidad con soluciones cableadas, híbridas e inalámbricas. Aparte, pues ya muchos saben, manejamos dentro de lo que son las centrales de monitoreo y toda la parte de comunicación. Todos los productos de Pima abarcan desde sistemas económicos hasta avanzados sistemas de muchas zonas. Pima tiene su sede en la ciudad de Jolón, en Israel, y es el líder del mercado de los paneles de alarma aquí en el mercado local. Tenemos más del 50% de la cuota del mercado. Y todos nuestros productos se instalan a través de una red de instaladores profesionales en todo el mundo, como el caso de ustedes. La propiedad intelectual de Pima está protegida por varias patentes de nivel mundial. Nuestras principales fortalezas es que tenemos soluciones de excelente costo-beneficio, soluciones muy fáciles de programar y de operar. Vamos a ver todo esto en el transcurso de la presentación. Son productos muy confiables y de alta calidad. Tenemos más de 26 años de experiencia en el mercado y la confianza de todos nuestros clientes. Y uno de los puntos más importantes es la relación que tenemos con nuestros clientes tipo boutique, que consiste en que ustedes mismos pueden entrar en contacto con nosotros en fábrica. Pueden recibir soporte también directo de fábrica, información que ustedes requieran o algo especial, un proyecto que tengan y lo quieran compartir con nosotros o necesiten ayuda. Nosotros lo hacemos con muchísimo gusto. Entonces, tenemos una relación directa con ustedes como clientes, no solo con nuestros distribuidores, sino con ustedes también. En cualquier momento en que Cisco no les pueda brindar algún tipo de servicio o un soporte, ya sea porque es un día festivo o por la hora de diferencia que ya está cerrado o algún problema, pues ustedes pueden contactarnos directamente con fábrica. Entonces, eso no tiene ningún costo y lo hacemos con muchísimo gusto. Entonces, eso nos da la opción de brindarles a todos ustedes un soporte técnico muy eficiente. Vamos entonces a ver toda la línea de productos de la línea Pima Wireless, productos inalámbricos. La línea consta de tres productos. Está el AlarmView, que es un sistema de alarma que incluye verificación visual. Esto es lo que está mandando la moda hoy en día en Europa y ahora en América Latina. El sistema Guardian, que es un sistema de alarma inalámbrico. Digamos que la base es el mismo que el AlarmView, pero no tiene verificación visual. Simplemente un sistema de alarma inalámbrico, autocontenido. Y el AVR, que es un complemento, un módulo para verificación visual, el cual sirve para adicionar a un panel de alarma ya existente, que ya esté montado. ¿Qué novedades tiene este producto? Son paneles autocontenidos que tienen un PIR cámara que es muy pequeño, elegante y estético. Tiene la opción de comunicación a través de un doble SIM para tener respaldo. Vamos a tener a partir del mes de febrero, a principios de febrero, el servicio de nube gratis a través de la aplicación PimaLink para teléfonos inteligentes. Va a tener también la opción de respaldo por MMS y mensajes SMS en caso de que haya una falla o algún problema en la nube PimaLink. El SIM card va a poderse utilizar a través de mensajes MMS y SMS. Podemos ver el estado de todas las zonas en una sola pantalla. Si ustedes ya conocen algún sistema Pima, un panel de alarma, pues seguimos con la misma ideología, de que podamos ver de un solo vistazo todo lo que sucede en el panel. Otra ventaja muy importante de este sistema Pima Wireless es que todos los periféricos ya vienen preenrolados cuando se adquiere como un kit. O sea que ustedes cuando reciben el kit no requieren de volver a enlazar los periféricos, sino que ya vienen listos. No es sino instalar el panel de alarma, ubicar los periféricos y empezar a operar el sistema. El panel AlarmView es un sistema de alarma completamente inalámbrico, autocontenido, que incluye la opción de verificación visual. Trae su teclado ya integrado en el panel, como ustedes pueden ver en la imagen. Es una instalación muy fácil y rápida, plug and play, en muy pocos minutos. La programación y la operación es intuitiva. Está todo guiado a través de menús en español. Trae ya integrado el modem de comunicación GSM-GPRS. Eso baja costos en el sistema, o sea, no va con un módulo aparte ni nada, sino que ya viene integrado. Y se puede utilizar con la aplicación Android y iPhone, que es completamente gratis. La pueden descargar. Y otro punto importante, aquí es la actualización del firmware. Puede ser de manera local, a través del puerto USB que trae el panel. Entonces, en el momento que nosotros hagamos una mejora al producto, saquemos una nueva versión, ustedes no requieren de enviar el panel a fábrica o a Syscom para hacer una actualización, sino que nosotros les enviamos a ustedes el firmware y a través de una aplicación que se llama el firmware Upgrade Tool, ustedes pueden actualizar el sistema localmente. Vamos a ver qué beneficios trae el producto. Primero, verificación visual rápida y eficiente a través de los peer con cámara, el Smart View y el Out View. Es un panel de 30 zonas, de las cuales 6 zonas son visuales, 23 zonas son inalámbricas, con periféricos estándar, como los peers, los contactos magnéticos, los controles remotos, teclados, y trae aparte también una zona cableada. Todo el sistema se maneja a través de un menú de rápida y fácil programación, bien en español, lo cual hace que no se requiera de un manual para programar el sistema. O sea, que ustedes no requieren de aprenderse claves, ni códigos, ni nada especial para manipular el sistema de alarma. Es muy intuitivo. Permite también que el usuario pueda solicitar imágenes de manera remota a las cámaras. Tiene la opción de tener un doble SIM para respaldo de la comunicación. En caso de que el primer canal, el primer proveedor de celular falle, entonces entra el segundo a operar. Y podemos ver el estado de todas las zonas de un solo vistazo en la pantalla de LCD del panel. El sistema también permite conectar una amplia gama de periféricos inalámbricos y viene listo para automonitoreo y o a través de la central de monitoreo. Es decir que un cliente se puede, si quiere, automonitorear o si se quiere conectar a través de la central de monitoreo, lo puede también hacer. Ustedes en la central de monitoreo reciben todos los eventos y también pueden controlar de manera remota el panel de alarma del cliente a través de algunas aplicaciones que tenemos de software que se entregan de manera gratuita. Los vamos a ver ahorita más adelante. Al panel se conectan, entonces, tenemos seis zonas visuales, las cuales usamos con el PeerCam Smart View, que es para interiores. Es el que podemos ver en la foto, es el pequeño que está en el centro. Y el Outview, que es la cámara un poquito más grande, que es para exteriores. Como ustedes pueden ver en la foto, la pantalla es de tipo LCD, es grande y es muy amigable para el usuario final, muy cómoda de ver. Permite también un fácil control remoto a través de la aplicación Pima Link. A través de la aplicación, ustedes pueden adicionar o quitar periféricos de manera remota a través de un software. Y el panel permite tener hasta seis contactos de usuario y contraseñas. Es de fácil y rápida instalación en muy pocos minutos. Al final, les voy a mostrar un pequeño video de cómo se abre el sistema para instalarlo en la pared, cómo se instala. Aquí podemos ver cómo se ve la pantalla de LCD. Es manejada a través de íconos y de palabras fijas. Podemos ver que está el nombre del operador celular, está el nombre del sistema, el estado del sistema. Si está el SIM 1 instalado y el SIM 2 no está instalado, vemos la cobertura de la red celular al lado derecho, arriba. Las barras nos indican cómo está la cobertura. Y vemos la hora del sistema para entrar al menú y para ver información del sistema. Y como ustedes pueden ver a mano izquierda, están los íconos que nos muestran algunos mensajes del sistema. Como cuando se está transmitiendo un mensaje, el nivel de recepción, los SIMs que están activos, el que esté con falla, pérdida de AC, batería, comunicación, todo esto. Sí, entonces, WEM que es una interfaz de pantalla muy amigable, donde yo puedo ver de un solo vistazo todo el estado de las zonas. Puede ser una zona que tiene el tamper sonando, o tiene falla, o tiene alarma, o batería baja. O está, cuando tiene la X, por ejemplo, es cuando está sin comunicación con el panel de alarma, el dispositivo, el PIR, lo que tengamos conectado, ha perdido la comunicación. Entonces, sale una X, la B, por ejemplo, es un bypass de zona. Entonces, de esta forma, es muy fácil y muy amigable, tanto para el instalador como para el usuario final. Otro punto muy, pero muy importante, cuando operamos un sistema inalámbrico, es que muchas veces no sabemos cómo está la cobertura del PIR con el panel de alarma. En este equipo, podemos ver en la pantalla de un solo vistazo, todas las 30 zonas, cómo está llegando la recepción de cada uno de los PIRs, o cada uno de los periféricos, al panel. Entonces, vemos que las barras, como sabemos, igual que en un celular, entre más barras tenemos, entonces está mejor la cobertura del PIR. Si vemos que tiene muy bajas líneas, entonces debemos de buscar una mejor ubicación. Esta misma información que estamos viendo en la pantalla, nosotros la podemos recibir también, ustedes en su central de monitoreo, de manera remota. Ustedes se pueden conectar al panel con el aplicativo que se llama el Programming Tool, la pantalla que vemos abajo, el gráfico. Y ahí ustedes pueden ver también toda la información de las zonas y ver la cobertura. Entonces, si hay algún problema o algo, ustedes desde allí lo pueden también controlar. En general, el panel consta, pues, tenemos al lado izquierdo lo que es la parte del instalador, lo puede programar o puede manipular el panel a través del Programming Tool. Puede también a través de ese aplicativo tener acceso remoto al panel de alarma. Puede también hacer actualización de firmware de manera local. El panel, lógicamente, está conectado a la nube PIMA Link. Otra vez les recuerdo que la nube PIMA Link va a estar disponible a partir de febrero. Por el momento, funciona de manera directa, desde el SIM del panel, directo al teléfono. Por ahora, no está funcionando la nube. En el lado de la estación central de monitoreo, ustedes van a tener el software de recepción que se llama el IP Receiver, que también es un software que les vamos a entregar de manera gratuita. Y para cada usuario van a tener la opción de controlar el sistema remotamente con la aplicación que descargue de acuerdo a su teléfono, si es un iPhone o es un Android. El panel Guardian, que es el segundo de la lista, es también un panel igual autocontenido. Es el mismo sistema como el AlarmView, a diferencia de que no trae verificación visual. O sea que le hemos quitado las seis zonas donde vamos a conectar las cámaras para verificación visual. Entonces, es un panel que consta de 24 zonas, de las cuales 23 son inalámbricas, una cableada. Podemos conectar todos los periféricos inalámbricos y si vienen como kit, entonces ya vienen preregistrados en el panel. No hay que configurar nada. El sistema, todas las notificaciones, envía las notificaciones de alarmas a la estación de monitoreo y al usuario final. Todo igual como el AlarmView, permite un fácil control a través de la aplicación de PimaLink, a través de los teléfonos inteligentes. Trae también su modem GSM-GPRS ya integrado. Y permite la programación local y remota con la herramienta Programming Tool. Tienen también remotamente la posibilidad de adicionar o quitar periféricos de manera remota. O sea, que no necesariamente tienen que llegar hasta el panel para activar o desactivar un dispositivo. Si hay un dispositivo que está causando algún problema o algo, ustedes lo pueden desactivar remotamente. O si el cliente compra un dispositivo o el técnico necesita llegar al lugar para hacer una instalación de un dispositivo y no lo quiere programar allí, ustedes lo pueden hacer remotamente, lo pueden dar de alta. ¿Qué otro beneficio tiene? Es de fácil y rápida instalación en muy pocos minutos. Igual, viene listo para automonitoreo o ser monitoreado a través de una central. Tiene respaldo para el reporte de alarmas por GSM-GPRS a la central de monitoreo. Igual, trae seis contactos de usuario y contraseñas. Viene listo para la aplicación Android y de iPhone, que ustedes descargan de manera gratis. Y aquí tenemos el complemento, el sistema, el AVR. El AVR es un panel que se adiciona o lo podemos poner como complemento a un panel de alarma que ustedes ya tengan instalado en una casa o en un comercio. Simplemente lo que hacemos con el AVR es adicionar seis zonas visuales al panel de alarma ya existente. Aparte, tenemos opciones de activación del sistema, que es igual, en casa, completo o parcial. Tiene su salida PGM y dos disparadores. Las seis zonas visuales que pueden utilizarse a través del PeerCam SmartView o la cámara OutView. Y tiene también el respaldo de comunicación a través de GSM y GPRS. También se puede conectar igual a la nube Pima Link. ¿Qué ventaja se trae? Que podemos adicionar seis zonas visuales a un panel ya instalado. Mantiene las mismas funciones existentes que ya tiene el panel de alarma. Tiene el respaldo de reporte de alarmas por GSM y GPRS a las entradas de monitoreo. Tiene comunicación de dos vías con los PeerCam, con el PeerCam SmartView y el OutView. La notificación de las alarmas le llegan al usuario final y las imágenes también a través de la aplicación Pima Link. O también directamente, si no tienen conexión a la nube Pima Link, pues directo, desde el SIM, directo al teléfono del usuario. Puedo también, desde el teléfono inteligente, solicitar imágenes de manera remota. Yo puedo elegir una de las cámaras o las seis cámaras a la vez para que todas me manden las fotos a mi móvil. Y tengo también la aplicación Android y iPhone que descargó de manera gratuita. Es muy importante recalcar que, tanto en el AlarmView como en este complemento AVR, solo los usuarios registrados en el panel de alarma pueden recibir y enviar las imágenes del sistema de alarma. La central de monitoreo solo puede recibir imágenes cuando el sistema está armado, o sea, cuando hay una intrusión. Pero imágenes no pueden solicitar, solo usuarios registrados en el panel. O sea, que aquí existe privacidad. No es como en otros sistemas que se manejan a través de IP, donde ya ahí se puede tener acceso a IP y alguien puede manipular el sistema y recibir imágenes también. O entrar al sistema de manera remota y activar la cámara. Acá no. El PIRCAM, que es el SmartView, es un PIR inteligente a color que se utiliza para interiores. Como podemos ver en la imagen de mano derecha, trae una luz de flash para activar en condiciones de poca iluminación. Trae un LED para disuadir al intruso. En caso de que el detector lo detecta, prende el LED y llama la atención del intruso. Él voltea hacia donde está la luz y el PIR automáticamente, pues cuando detecta, toma la foto. Entonces, puede reconocerle, tomar una foto de la cara de la persona, del intruso. La cámara es a color. Y en la parte de abajo tenemos la parte que es el PIR. Una de las características interesantes de este PIR es que el campo de visión de la cámara y del PIR son coincidentes. O sea que es en la misma área que protege, es la misma zona de visión de la cámara. Lo cual hace que no se pierda detalles de la zona donde está protegiendo. Entonces, podemos ver ya en los puntos que es un diseño muy atractivo, elegante y discreto. Este es un PIR, es el más pequeño del mercado en este momento. Ya vimos que el campo de visión y detección es coincidente para tener una cobertura completa de la zona que estamos protegiendo. Este PIR funciona a 2.4 GHz de dos vías y la comunicación es encriptada. Esta de 2.4 GHz es muy importante porque da mucha mayor velocidad para la transferencia de las fotos desde que se capturan cuando son enviadas al panel de alarma. Entonces, tampoco, como es diferente a la frecuencia que manejan los periféricos, los periféricos son a 868 MHz, entonces aquí no va a haber choque entre la comunicación entre los periféricos y las cámaras. Entonces, si hay una, digamos, interferencia entre los PIRs o hay algún sabotaje con la frecuencia o algún problema, las cámaras van a seguir funcionando y van a seguir detectando y enviando la información al panel. La transmisión de las imágenes es muy rápida, es en 6 segundos y las dos vías de comunicación tienen supervisión de 5 segundos. Es de muy rápida y fácil instalación, viene con un soporte incluido y con ese soporte no se requiere de hacer un ajuste de inclinación. Entonces, es muy práctico de instalar y muy fácil. Como vimos en una de las pantallas anteriores, tiene la prueba de comunicación RRSI, que son las barras que les mostré, para ver si la ubicación del PIR, la comunicación inalámbrica, está fuerte hasta que llega al panel de alarma. Trabaja con dos baterías tipo litio, AA, Energizer. Las imágenes son tipo QVGA de 320 x 240 en color y el tamaño de cada imagen es muy pequeña, es de 10 a 15 kilobytes y es de muy buena resolución, lo cual permite tener una muy buena identificación a la hora de recibir una alarma. En esta imagen podemos ver cómo funciona la captura de las imágenes de las cámaras, tanto del Smart View como del Out View. Vemos que la captura de eventos es en tiempo real, tenemos la prealarma, tenemos el evento de alarma y tenemos la postalarma. Todo esto se da en un lapso de 3 segundos, como ustedes pueden ver. Entonces, la estación de monitoreo con mucha rapidez puede verificar una falsa alarma frente a una alarma verdadera. Entonces, sabemos que ya el formato de imagen es tipo JPEG. El PIR adapta automáticamente, se adapta al entorno de la luz, hace un reporte inmediato de alarma a la estación central de monitoreo en 5 segundos. O sea que cuando hay una alarma, una activación, primero manda la notificación a la central de monitoreo, eso demora 5 segundos, y posteriormente a eso empieza a enviar todas las imágenes que ha tomado el PIR, o la cámara audio, y llegan a la central de monitoreo en 60 segundos, o sea, un minuto. Trabaja con, las manda a una dirección IP, y también pueden ser enviadas a través de mensajes MMS, pero cuando hay un respaldo. Generalmente, ahora que vamos a tener la nube link, va a ser todo a través de IP. Las señales de supervisión son continuas y son cada 10 minutos. El volumen mensual, en promedio, es de menos de 2 MB. Cuando ustedes van a calcular el consumo de la parte de GPRS, es muy, pero muy baja. O sea, en condiciones normales, solicitando imágenes con eventos, con todo eso, es un consumo de 2 MB al mes, estamos hablando, así que es muy, pero muy bajo. La cámara audio es una cámara también inalámbrica para uso en exteriores, es una cámara también a color, es resistente al agua y con protección contra el sol, tiene protección tipo IP65, tiene su entrada de activación de alarma para conectar un PIR o una barrera externa, o sea, que el PIR, o sea, no trae o PIR, sino que es una cámara. Hay que conectarla a un PIR o a algo que la active, la dispare y pueda tomar las fotos. Entonces, tiene una entrada de activación de alarma, que es un contacto normalmente cerrado, y trae también un flash de LED para lugares donde hay escasa luminosidad o para la noche. ¿Qué ventajas trae? Que ya el sistema trae un módulo celular GSM-GPRS integrado. Primero, que es una integración estándar que ahorra costos. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día las conexiones de línea telefónica, APS-TN y voz sobre IP, están desapareciendo. Ustedes ven, por ejemplo, en algunas casas nuevas, en colonias nuevas, o en casas de descanso, casi que no hay conexiones de línea telefónica. Entonces, un panel que tiene línea telefónica no lo va a poder monitorear o no va a poder conectarlo a una central de monitoreo. Entonces, teniendo la ventaja de GPRS, quiere decir que lo puedo tener en cualquier parte. No me interesa si hay línea telefónica o no. También da mucha mejor ventaja porque durante un sabotaje de una línea telefónica o desconexión, pues se quedó incomunicado. Mientras que aquí estoy trabajando con la red celular, estoy trabajando de manera inalámbrica. La otra cuestión es que muchas veces cuando vamos a conectar el sistema de alarma en el punto donde lo queremos colocar, ahí no hay toma de entrada de teléfono. Entonces, aquí la ventaja que tenemos GSM-GPRS es que no requiere de una instalación telefónica. Lo conecto, lo ubico donde yo quiero y listo, ya tengo comunicación. Esto me permite también que voy a tener un fácil control y visualización remoto. O sea, me voy a conectar remotamente al panel a través de GSM o GPRS. Otra vez, me devuelvo un poquito aquí. Cabe destacar que cuando estoy trabajando un sistema de verificación visual a través de cámaras IP, siempre estoy dependiendo de la conexión IP y de la energía que haya en ese momento. Si hay un sabotaje, un corte de corriente, pues las cámaras que están conectadas a IP, el ruteador, todo se va a caer y voy a quedar sin verificación visual. Mientras que con el sistema de Pima, con el AlarmView o con el AVR, cuando estoy con verificación visual, voy a tener siempre la ventaja de que voy a tener la posibilidad de enviar todas las imágenes a la central de monitoreo o al usuario. Cuando tenemos la opción del doble SIM, vamos a usarlo para comunicación principal a la central y el SIM 2 lo vamos a tener como respaldo. En caso de que por algún motivo se caiga la primera comunicación, el primer proveedor celular, entra a trabajar el segundo SIM. Entonces, eso me permite enviar reportes a la estación de monitoreo cuando hay un cambio de SIM o hay un cambio de red. Se registra todo en el panel de control. Toda la comunicación queda detallada y registrada en el panel. Y esto soporta cuatro escenarios de red que vamos a ver. Primero es que cuando hay baja recepción de la comunicación celular, entonces allí es donde va a entrar a operar el segundo SIM. También cuando se va a la recepción del todo, cuando ya no tenemos, hay un fallo en la red celular o no hay señal, entonces automáticamente cambia al segundo SIM. También cuando la red celular sufre alguna falla o la parte GCM o ya sea el canal de GPRS, entonces el panel va a reconocer automáticamente estos fallos y cambia al segundo operador. Y la cuarta opción es cuando hay un problema en la sesión, cuando se cae el enlace o hay un problema de pronto de comunicación con la nube o con el PimaLink, entonces también puede entrar a operar el segundo canal. La programación se puede hacer directamente en el panel de alarma o a través de la herramienta que se llama el Programming Tool, que es el software que entregamos gratuito. Aquí vamos a configurar las opciones del doble SIM. Como ustedes pueden ver, el software también está en idioma español. Los periféricos. Tenemos una amplia gama de periféricos inalámbricos, están los detectores de intrusión, detectores de seguridad, que son detectores de humo, detectores de inundación, detectores de gas, tenemos los teclados y los controles remotos, botones de pánico, sirenas y tenemos la opción de conectar un repetidor. Entonces, el sistema permite conectar hasta 47 periféricos en total al tiempo, de los cuales 6 pueden ser visuales, 23 inalámbricos, son los estándar, un detector cableado, 6 controles remotos y teclados, 6 botones de pánico, una sirena inalámbrica y podemos tener hasta 4 repetidores. Otra vez, es muy importante recalcar que cuando adquirimos el kit, ya todos los periféricos vienen preenrolados. No requerimos de volver a programarlos o hacer nada. Viene listo. Ahora vamos a ver lo que es la nueva nube Pima Link, que es especial para los sistemas de alarma de Pima. El sistema, otra vez, va a estar disponible a partir de febrero. ¿Qué ventajas trae? Primero, el emparejamiento es muy rápido y simple y se hace a través de la aplicación del smartphone, a través del panel de control. Se hace una autenticación utilizando códigos de e-mail, que es el identificador, que es como, digamos, el ID único de cada teléfono celular, a través de los códigos maestros y el código de usuario del smartphone. Las notificaciones son inmediatas para todas las alertas y la verificación visual. Permite también automonitoreo y control del servicio a través de una estación central de monitoreo. La configuración de los contactos se hace a través de la aplicación del usuario maestro. O sea, solo el usuario maestro tiene la capacidad de configurar toda la parte del sistema. Y el servicio de respaldo de nube, en el caso de que llegue a haber un problema en la nube, el sistema sigue enviando todas las notificaciones, todos los eventos y las imágenes a través de mensajes SMS, MMS y a través de e-mail. Lógicamente que eso tendría un costo para el usuario, pero tenemos que decir que por lo menos tiene un respaldo. Su sistema de alarma va a tener siempre comunicación, usted siempre va a estar asegurado. ¿Cómo funciona la nube PimaLink para monitoreo? Tenemos el panel, tenemos el servidor que es la nube PimaLink y tenemos el usuario final con su aplicación, con su smartphone, que lo puede tener como iPhone o como Android. Para monitoreo, simplemente lo que adicionamos es, en la estación de monitoreo, el software receptor que es el IP receiver. Tenemos igual la nube PimaLink y el usuario donde va a recibir también sus notificaciones. El proceso de conexión es muy fácil y es simplemente con tres pasos. En el panel de alarma, simplemente el usuario selecciona la opción de enlazarse con el PimaLink, después el usuario ingresa en la aplicación del PimaLink el código de enlace que aparece en el panel y luego la aplicación se conecta directamente al PimaLink y aprueba el enlace. La conexión hacia el panel se realiza únicamente con la contraseña maestra o de un usuario regular y solo el smartphone específico que se ha enlazado se podrá conectar. Entonces, tenemos varios niveles de seguridad. Uno es el ID, que es el email del smartphone, que es la primera clave de autenticación. Tenemos las contraseñas que son las regulares que ya están en el panel de alarma, las que son las del usuario y cada operación es automáticamente autenticada desde el inicio por una contraseña, se guarda en un registro y es verificada por el sistema de alarma. Aquí podemos ver que con los pasos que ustedes vieron ahora no se requiere nada de entrar a portales, que quitan tiempo y piden información de cada persona, abrir cuentas especiales ni recordar contraseñas. Todo este servicio de la nube, nuevamente les digo, es gratuito. No hay que registrarse, no hay que hacer nada. Es completamente controlado por Pima y no tiene costo. ¿Qué ventajas y capacidades tiene la aplicación PimaLink? Primero, me permite el armado y desarmado, que puede ser completo en casa o parcial. Puedo hacer anulación de zonas, activar PGMs y puedo parar la sirena. Puedo ver el estado de las zonas, alertas, eventos y eventos visuales. Puedo solicitar imágenes de forma remota. Puedo ver el registro de las notificaciones, puedo ver el registro del panel y puedo controlar el control de los ajustes de los contactos del PimaLink. Puedo editar y borrar y todo eso a través del usuario maestro que es el autorizado. A través de la aplicación yo puedo también a la vez controlar varios sistemas. Yo puedo tener varios sistemas de alarma, puedo tener varios alarmios conectados a mi aplicación, pero controlo uno a la vez. Puedo controlar mi panel, mi sistema de alarma, AlarmView, que tengo en mi casa. Puedo controlar el de mis padres que viven en otro lugar o como yo lo quiera. Puedo tener diferentes y controlarlos desde la misma aplicación. Cuando yo tengo una notificación de evento, también me llega en el momento, puedo tener la verificación visual. Simplemente presiono y ya tengo la imagen que me ha llegado en muy buena calidad. Cuando se activa la alarma, me llegan las tres imágenes al tiempo. Entonces yo puedo comparar si es una falsa alarma o es una alarma verdadera. De igual manera, aquí como está para automonitoreo, las fotos también, las imágenes llegan a la central de monitoreo si lo estoy automonitoreando. El software, el IP receiver, ya está integrado en estos softwares de monitoreo. Está en el Andromeda, pero en una versión reciente. Está en el NI, está en el software que muchos ya conocen. Está en el Bolt, en el monitor. Está en el IBS y está en el ESI. Vamos a, también en unos cuantos meses, yo creo que ya lo vamos a tener, vamos a hablar con la gente de MCDI para integrar también el software receptor en el Securitor. Pues los que ya tienen el Securitor no van a tener la necesidad de también montar el IP receiver, sino que directamente en el Securitor ya van a tener todo ya integrado. PIMA trabaja con registros regulatorios, con aprobaciones a nivel mundial. Tenemos certificaciones IN, IN50, 131, 1, grado 2, que es en Europa. Certificaciones de Dinamarca, Noruega, Holanda, Rusia. El receptor IP e integración con la estación central de monitoreo. El receptor IP es el software que nos permite recibir en la central de monitoreo los eventos, las notificaciones y las imágenes de los sistemas de alarma. Este software, como les digo, se entrega sin costo. Puede manejar más de 20,000 cuentas activas y tiene un filtro de supervisión cada 5 minutos. Puede ser instalado en cualquier computador, cualquier servidor. Se integra muy fácil con el software de monitoreo que ustedes ya tienen en este momento trabajando. Y ahí pueden recibir también las imágenes y los eventos. Las sesiones son abiertas para bajo costo la comunicación GPRS. Tiene también reportes de respaldo por mensajes SMS. Las alarmas de los eventos, como les comentaba también anteriormente, llegan en 5 segundos al usuario o a la central de monitoreo. Y la transferencia de las 3 imágenes que toman las cámaras, llegan en un minuto o al usuario o a la central de monitoreo. El que primero esté programado en el sistema de alarma. Si está monitoreado por central de monitoreo, primero llegan a la central. La central de monitoreo también tiene la opción de decidir si quiere que el usuario reciba imágenes o no las reciba. O si quiere que las reciba y la central de monitoreo se las puede reenviar a través de email al usuario final. Pero teniendo la nube Pima Link, no hay necesidad de esto porque ustedes pueden hacer que les lleguen directamente al usuario también. Entonces, este receptor IP es ideal para estaciones de monitoreo, para cuartos de puestos de guardia, para guardas en lobbies, para aplicaciones independientes o aplicación de una computadora estándar. ¿Qué beneficios trae también para la estación central de monitoreo? Es de rápida y fácil instalación con los periféricos preenrolados. Tiene una perfecta integración con la mayoría de las aplicaciones de gestión de monitoreo. La comunicación de respaldo con la opción del doble SIM para mejorar el nivel de seguridad. Las cámaras, lo que es el Smart View y el Out View, trabajan en 2.4 GHz para una transmisión rápida de las alarmas y las imágenes. Ustedes pueden, muy fácil, en la central de monitoreo, comparar en la pantalla las tres imágenes que reciben de las alarmas para comprobar si es una alarma verdadera o es una falsa alarma. ¿Qué ventajas trae para el usuario final? Que hay un vínculo directo desde el panel de alarma a través de la nube PimaLink y el panel para realizar un automonitoreo. Tiene fácil visión remota, o sea, desde la aplicación yo puedo solicitar imágenes. Tengo la capacidad de especificar las cámaras de la 1 a la 6 para yo ver qué imágenes quiero recibir. Esto me permite una privacidad completa. ¿Por qué? Porque solo el usuario que está registrado en el panel de alarma puede solicitar imágenes. Ni la central de monitoreo ni el instalador, nadie puede solicitar imágenes. Solo el usuario que está registrado en el panel. Y una de las grandes ventajas, como hablábamos, es de que es un kit de autoinstalación. Permite hacerlo do-it-yourself, o sea, ustedes mismos, el usuario lo puede hacer, o ustedes, el instalador de la central de monitoreo, en la central. Los menús del sistema son muy interactivos, son muy fáciles, simplemente entramos en las opciones, ajustes globales, como ustedes pueden ver, son opciones de selección. Simplemente marco con la X, o sea, doy la opción sí o no, de qué es lo que yo quiero programar. En la parte de programación voy eligiendo qué opción quiero hacer, zonas periféricos, zonas visuales, zona de la 25 a la 30, por ejemplo, son zonas visuales. Ahí me sale cada opción que puedo hacer con el sistema, identificación del equipo, el tipo de zona, tipo de armado, el nombre, opciones y estado. Y al lado, yo voy eligiendo cada una de las opciones, marco o desmarco la opción. O sea, nuevamente, no requieren de aprender a manejar códigos, ni claves, ni nada especial. Alguien que no conoce un sistema PIMA, lo puede conectar, lo puede instalar, no necesita de un curso especializado, no necesita de capacitaciones complicadas. Directamente, como ven, que es muy fácil e interactivo, intuitivo, pueden instalar el sistema de alarma. Casi que no requiere de utilizar ni siquiera el manual. Para actualizar el firmware, simplemente utilizamos una aplicación que se llama el firmware upgrade tool, que ese también se los entregamos de manera gratuita. A través de un cable USB que ustedes pueden adquirir a través de Syscom, se conectan a la PC con la aplicación y al panel de alarma y eligen cuál es el firmware que van a actualizar y la actualización se hace en menos de un minuto. Tenemos también la herramienta de programación que llamamos el programming tool, el cual también entregamos gratuito. Permite conexión local a través de USB desde la PC al panel de alarma. Me permite hacer carga del registro de eventos, opción de enrolar o borrar periféricos locales, opciones de cargar o descargar la configuración del sistema. Puedo programar todo directamente con esto. Y remotamente, a través de una conexión IP desde la central hacia el panel de alarma, puedo hacer acciones remotas como armar, desarmar, activar o desactivar periféricos. Puedo también cargar registros de eventos, ver el estado del sistema, programar el sistema remotamente. Todo lo puedo hacer remotamente. En esta pantalla podemos ver, por ejemplo, la configuración de los usuarios. Tenemos 6 usuarios, vamos a ingresar los nombres, vamos al nombre del sistema, el tipo de reportes que queremos recibir, cómo queremos recibirlo, a través de SMS, quiero recibir los comandos, puedo hacer reporte de eventos, visión remota por MMS o eventos de video por MMS. Tenemos los eventos de video por email, eventos de los reportes también por email. Todo esto lo podemos configurar acá. Para el lado de la estación de monitoreo, entonces también tenemos la configuración de las zonas. Si yo me quiero conectar remotamente al panel, puedo armar, desarmar, puedo darle servicios a los clientes. Si un cliente, por ejemplo, salió de su casa y está de viaje o algo pasó, o su teléfono se le quedó y necesita activar el panel o desactivar o algo, ustedes le pueden dar ese servicio remotamente a través del Programming Tool. Ustedes como distribuidores tienen diferentes métodos de marketing. Tienen, por ejemplo, en la forma como viene el empaque del producto, proyectos, tienen publicidad, eventos y exposiciones que nosotros participamos también, gráficos, kits para demos, tenemos la maleta demo, que ustedes también pueden adquirir a través de Syscom, posters. Y, pues, eso es básicamente la presentación de la línea Pima Wireless. Espero que les haya gustado, que se animen a trabajar el producto, es muy fácil, como pueden ver, tienen muchas opciones. Es lo que está mandando hoy en día la verificación visual y la ventaja con Pima, no solo el servicio, las garantías, sino que todo también está a través de Syscom. Ustedes van a tener siempre todo el apoyo, todo el soporte, que ya llevamos con Syscom ya más de 15 años como distribuidores y directamente con Pima. Ustedes se pueden conectar con nosotros, les damos servicio, soporte directo, no tiene costo. Y, como siempre, estamos para servirlos, para atenderlos en todo lo que les podamos ayudar. Ahora me gustaría, antes de entrar con las preguntas, mostrarles el video de cómo es la instalación del sistema. Entonces, los voy a dejar. El audio no es al 100%, pero después que lo mejoramos, lo vamos a tener, se lo vamos a pasar a ustedes, el que lo quiera ver en YouTube. Por ahora les voy a mostrar el video que hemos hecho. Gracias. 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 Estoy listo para responder preguntas que puedan tener. Gracias. Gracias. Gracias.